Hola amigos de Claro Sport, mi nombre es Eber Gómez, soy deportista de salto con garrocha. Bueno comencé a la edad de 10 años, comencé en las pruebas de salto largo y las vallas, a la edad de 13 años fui campeón nacional en lo que fue salto largo, salto con garrocha y las vallas, llegué a quedar segundo a nivel suramericano, campeonato suramericano infantil, posteriormente me especialicé solamente en lo que fue salto con garrocha, en donde logré la marca nacional menores, juvenil, sub 23, logré el récord nacional de esas tres pruebas, quedé campeón suramericano en la categoría juvenil, claro no pues mi familia muy contenta, la verdad es que salí del colegio y de inmediato me metí lleno al deporte, duré un año estudiando en Puerto Rico, allí me especialicé más en el salto con garrocha, regresé a Colombia, ingresé a la policía, mi papá me apoyó bastante en esto, ya que mi papá también fue deportista, mi papá fue decatleta, también tuvo unos excelentes resultados, fue campeón en esa prueba y nada, mi familia orgullosa, orgullosa de ver todos los triunfos que él logró, gracias al apoyo de ellos. Bueno la verdad fue como casualidad porque un día estaba haciendo salto largo y un compañero estaba haciendo acá garroche, me dio por venir aquí como a molestar con él, y estaba con mi entrenador e hice un salto y mi entrenador ve, este tiene como buena técnica y buen talento para eso, y desde ese momento comencé como a competir y fui mejorando mis marcas, aquí de un momento a otro como que exploté en esta prueba y logré los récords que tengo ahora. Por lo general son, ahora estoy entrenando dos jornadas, en la mañana de la tarde, en la mañana se entrenan desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche, se comienza hasta 11 de la mañana, se comienza con un trote para la activación, después un estiramiento muy activo, después vienen los que son los ejercicios de adaptación, skipping y demás, después unos ejercicios técnicos en las barras, anillos, paradas de manos, etcétera, y pasamos a lo que ya es el salto con garrocha acá, carreras con la garrocha o pértiga, después saltos de asimilación, técnica, agrupaciones, extensiones, y ya después carrera completa, a una altura de 5 metros se trabaja lo que es técnica. Bueno, para lo que es las correcciones de la técnica, pues ya el entrenador siempre va a estar muy pendiente de todos los detalles mínimos, y más en una prueba de estas que requiere de mucha técnica, entonces mediante cámaras videográficas o ahí estando encima ya de la técnica se van corrigiendo detalles como la plantada, que subida del brazo, que la mirada, que la agrupación, que la extensión, pero todo eso se va dando durante el salto. Bueno, pues el tema ya de ser policía y a la vez deportista es bastante complicado porque es un deber muy grande como policía cumplir esa labor, pero querer es poder, ¿no? Y la verdad es que se sacan los tiempos de entrenamiento, o si no, pues en este momento ya lo convocan a uno y entra ya lo que es una comisión, y es solamente una etapa de entrenamiento donde no se elabora por un determinado tiempo, sino que solamente se dedican al deporte para las competencias que hay, y ya cuando caen las competencias depende de los resultados y todo eso se mira si se pasa a otro campeonato o simplemente ya sale otra vez a laborar. Bueno amigos de Claro Sport, espero les haya gustado mi historia deportiva, espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.